Vamos a hablar de tecnología, pero ahora vamos a hablar de un tema que tiene que ver con esto de la modernización, con el uso de las tecnologías, y si querés, alguna de las partes malas que tiene el mal uso de la tecnología, como es el grooming. No sé si sabés, pero bueno, el grooming es la acción deliberada que tiene un adulto para acosar a un niño o a un joven a través de la web. Y la verdad que hay mucho uso de parte de niños o de adolescentes, tanto de internet como de redes sociales, y la verdad es un gran flagelo, y hay mucho de compromisos, tanto de ONG como de empresas, y en este caso, como vos decías, la empresa telefónica tiene un programa que se llama Cuidarte, en realidad se llama Elegí Cuidarte, el programa, y tiene que ver con el uso seguro de internet. Bueno, del otro lado de la línea tenemos a Ignacio Chavero, jefe de negocio responsable de Telefónica. Hola Ignacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bueno, muchas gracias por atendernos. Ignacio, contanos esta nueva campaña que han lanzado que se llama Love Story, y que atiende precisamente la problemática, o si querés, permitime dejar usar el uso de flagelo, que es el grooming, ¿no? Sí, bueno, hemos lanzado una campaña de concientización la semana pasada, justamente para tratar de brindar información y empezar a hablar de esta problemática que es el grooming, que además de ser una problemática y un flagelo, como bien vos decís, es un delito penal, ¿sí? En Argentina el grooming está penado por ley, y se trata justamente de, como bien vos decías, del abuso o acoso sexual de niños y niñas, obviamente siempre perpetrado por un adulto, y utilizando las redes sociales, internet o la tecnología como forma de engañar, de ganarse la confianza de los niños. Esta campaña que tiene una pieza central, que es un video. Que la vamos a compartir luego de escucharte, la vamos a compartir a la campaña, la tenemos para que la visualicen nuestros oyentes, ya que nos pueden seguir, Ignacio, a través de las redes, a través de Periscope, así que, bueno, la vamos a exhibir. Bueno, excelente. La verdad que un poco también lo que buscamos con esto es justamente trabajar en conjunto y en alianza con todos aquellos que tengan la capacidad de difundir y de promocionar esto. Como te decía, la campaña tiene una pieza central, que es un video, que relata una historia de amor adolescente, y que termina con un encuentro, digamos, muy impactante, y a partir de ahí lo que buscamos es justamente eso, ¿no? Generar un impacto con una pieza de calidad que tiene un mensaje contundente, y luego tratar de acompañar este mensaje impactante o esta generación de sorpresa que tiene el video con información, ¿no? Entonces tenemos publicado en nuestro sitio web dialogando.com.ar, que es una plataforma que justamente aborda todas las temáticas de uso responsable y seguro de la tecnología, un apartado en donde especialistas, sobre todo, trabajamos con una organización que se llama Faro Digital, un conjunto de recomendaciones, tips, información acerca de cómo darse cuenta si uno es víctima de una situación de estas, cómo si uno es un adulto puede inferir que un niño está siendo víctima de uno de estos pedófilos que se esconden en las redes sociales o en internet. Ignacio, y perdoname que te interrumpa, pero me interesa que nos estengamos en este punto, ¿no? O sea, yo vi la campaña cuando hicieron la presentación, realmente es de impacto, y ojalá tanto los niños como los padres se choqueen, que creo que es lo que busca, y que estemos atentos a este flagelo. Pero contanos tips justamente de cómo los padres, porque yo creo que los padres somos como la pieza principal para poder acompañar a nuestros hijos, a los adolescentes sobre todo, en indicarles y aconsejarles de qué manera hacer un uso responsable de las redes, pero entendiendo que son muy chicos, y entonces creo que el adulto es el que tiene que ahí formar e informar. Completamente de acuerdo, todo el enfoque, a ver, nosotros la campaña la tenemos orientada a esos dos públicos, y le hablamos de manera diferente y personalizada a cada segmento, ¿no? Una cosa es intentar abordar y llegar con un mensaje a los niños, y otra cosa es a los adultos. Respondiendo a tu pregunta, en el caso de los adultos, lo primero que nosotros planteamos como mensaje es, hablemos con los chicos de lo que pasa en internet, ¿sí? Una de las cuestiones que siempre conversamos a la hora de elaborar la campaña, y que también abordamos en los distintos talleres que también acompañan este proyecto, que hacemos con escuelas, es preguntarles, hacernos la pregunta como adultos, de cuántas veces le preguntamos a los chicos con los cuales nosotros nos relacionamos, y somos sus referentes, cómo les fue hoy en internet, cómo les fue hoy en las redes sociales. Y la realidad es que generalmente nadie hace esa pregunta, todos por ahí estamos más habituados a preguntarles cómo te fue en la escuela, cómo te fue en el club, cómo te fue, no sé, en el partido de fútbol, o lo que fuera, pero nunca preguntamos cómo te fue con el videojuego hoy, a qué videojuego jugaste, a quién conociste en las salas de videojuego. Las salas de videojuego son uno de los principales lugares en donde estos profesionales de este delito contactan y generan el vínculo con los chicos. Y bueno, en el caso de los adultos creemos que lo más importante es tratar de acercarnos y sacar la brecha esa que existe o la barrera que existe cuando hablamos de tecnología. Porque muchas veces creemos... Es que hoy en día, vos mencionaste muy bien, creo, ¿no? La tecnología nos atraviesa y hoy esa pregunta tradicional del juego, de la actividad en el colegio, hoy la actividad pasa mucho tiempo en las redes. Entonces exactamente la pregunta o la atención tiene que estar en esto que es internet y la red. Y además, Ignacio y Mari, con el uso de los smartphones, todavía se vuelve mucho más complicado lo que es el control, ¿no? Tal cual. Porque uno cuando le da un smartphone a un nene de 10, 11 años, directamente le está sacando el control de la casa. Antes uno lo podía ver en la computadora, podía ver el historial, qué era lo que hacía, dónde se movían, en Facebook, en redes sociales. Ahora que cada uno tiene su propia computadora en las manos y capaz que tiene hasta clave o este tipo de cosas para que la gente no lo pueda ver, los padres no lo puedan ver, se hace mucho más complicado. Y supongo que ahí este acosador o estos abusadores pueden tener un terreno mucho más fértil y mucho más fácil para poder llegar hasta los menores. Sí, otra de las relaciones que hacemos, de tratar de asociar con prácticas que nosotros los adultos estábamos habitados cuando éramos chicos, nos acordamos, por ejemplo, que siempre nuestros padres nos mandaban a nuestro cuarto si nos querían de alguna manera poner en castigo o algo por el estilo, te decían, bueno, te vas a tu cuarto y hoy la verdad que, como ustedes dicen, teniendo un teléfono celular en la mano o teniendo un acceso a internet a través de una computadora, tenés la posibilidad de conectarte con cualquier parte del mundo. Entonces tenés un mundo de oportunidades en tus manos y eso es espectacular y nosotros como empresa lo promovemos y lo fomentamos porque creemos que la tecnología es una herramienta positiva para mejorar la vida de las personas, pero bueno, así como cuando salís a la calle hay una cantidad de riesgos asociados, cuando entras en internet hay otra cantidad de riesgos asociados que en general tienen que ver con los malos hábitos y las malas prácticas de las personas, la culpa o la responsabilidad no es del medio, estamos de acuerdo con eso. Sí, sino del mal uso que uno le da a la herramienta, ¿no? Sí, correcto. El mal uso sea por desconocimiento o sea porque uno está buscando ejercer un daño, que es el caso de estas personas que se aprovechan de las posibilidades que existen hoy en internet como para disfrazar una identidad y a partir de ahí se conectan con los chicos, ¿no? Sí, bueno, nosotros ahora vamos a mostrar y en el spot precisamente lo que se ve es cómo el acosador utiliza términos y vocabulario para acercarse a ese adolescente o a ese niño, ¿no? O sea, es una persona obviamente enferma tratando de encontrar una víctima y realmente los niños que no tienen información o que no están sus adultos detrás pueden ser presas fáciles de estas personas. Sí, hay una serie de estudios que, bueno, nosotros ahí en la presentación contamos algunos números de un estudio que hizo UNICEF que se llama Kids Online, que la verdad que lo recomendamos como una fuente de información. ¿Cómo se llama, Ignacio? No te escuchamos bien. Se llama Kids Online, Chicos Conectados o Chicos en Línea, que tiene mucha información en términos de datos duros, de percepción, de uso de la tecnología, de que, por ejemplo, la edad a la que los chicos empiezan a conectarse a las redes sociales, que es en un promedio del estudio que se hizo, es de 10,8 años. Estamos hablando de que entonces chicos de menos de 11 años ya están accediendo a internet, a pesar de que las redes sociales por parámetro o por configuración o por reglamentación, en realidad, solamente permiten que uno pueda tener una cuenta a partir de los 13. Eso quiere decir que los chicos tienen las habilidades suficientes como para, de alguna manera, engañar a las plataformas y exponerse a lo que allí encuentran, ¿no? Que, obviamente, es un mundo de oportunidades, amigos, conexiones, juegos, vidas sociales, etcétera. Pero, bueno, también se exponen a este tipo de problemáticas y ahí es donde nosotros creemos que somos corresponsables, obviamente, junto con otras organizaciones y desde ya el Estado. Sí, la justicia, sobre todo. En tratar de colaborar. ¿Cómo? Y la justicia, sobre todo, cuando detecta algún abusador o hay algún indicio de grumi, por supuesto. Exacto, que ya afortunadamente se ha declarado delito, así que es fácil de castigar. Bueno, Ignacio, te agradecemos. Celebramos desde aquí y vamos a acompañar la campaña y celebramos que compañías como Telefónica estén acompañando, bueno, desde las novedades que nos ayudan a vivir y disfrutar de la tecnología, como también estar muy atento a estas cuestiones del día a día. Te despedimos y nos vamos a quedar mirando el spot, así que nos contarás cómo evoluciona la campaña en los próximos meses. Bueno, muchísimas gracias. En términos de datos, les cuento dos o tres datos como para que tengan una idea. Alrededor de un millón y medio de personas o de reproducciones, ya tuvo el video en esta semana, casi dos semanas de campaña. Y en lo que es el acceso a la plataforma de Dialogando, estamos viendo que más o menos unas 2.000 personas por día están accediendo, lo cual es un montón de gente a la cual estamos llegando con información concreta sobre qué hacer y cómo abordar esta problemática. Por lo tanto, también estamos bastante contentos con esto. Bueno, agradecerles la oportunidad de compartir esto en su programa, de que difundan la campaña y, por supuesto, a disposición para seguir conversando acerca de estas y otras problemáticas como esta, que son súper interesantes y es muy necesario que lo hagamos. Muchísimas gracias. Gracias.